Matando el virus Bueno y donde esta los que matan el virus en casa bailando También lo matamos bailando Un pasito chachacha y otro pasito en mando También lo matamos bailando Y a los artistas de ahora yo vengo representando Hoy la tierra se merece Nuestro decir mas profundo Viva la unión musical Por todo el mundo Por música La matando de la música